Música Celebra CEAR 15 aniversario En este mes el Centro de las Artes de Guanajuato cumple 15 años de haber abierto las puertas a toda persona interesada en aprender sobre arte y cultura albergando en sus obras al mejor talento del estado siendo este el primer centro en el país con modelo de formación y perfeccionamiento en todas las disciplinas artísticas Cada vez me parece y se vuelve más diverso, más incluyente Es el único centro de las artes de toda la república donde desde un centro de las artes se manejan temas como culturas populares, investigaciones en arte popular o bien también en arte urbano Habitualmente los centros de las artes están muy dirigidos hacia lo académico, la exploración de las artes, la investigación y también nosotros, pero también quisimos abordar este otro tipo de artes porque creemos que son parte importante del hábito guanajuatoense Cabe destacar que para lograr la consolidación de este majestuoso centro se requirieron de nueve años previos en trabajos de restauración del claustro mayor trabajos que estuvieron a cargo de la asociación Adopte una obra de arte Por su parte, Juan Alcocer Flores, titular del Instituto Estatal de la Cultura señaló la importancia de la participación de los niños dentro de las artes Tenemos que incluir a muchos de los niños que sean felices aprendiendo que aprendan a aprender que sepan levantarse cada vez que se caen y que sepan de la caída aprovechar y enriquecerse y crecer siempre El 15 aniversario estará engalanado con el concierto a piano de Diego Sigala el 8 de noviembre Para el lunes 13 del mismo mes se presentarán en dos funciones la obra de Teatro Infantil, Maraca y Pandereta El martes 21 podrán disfrutar del homenaje a los Beatles, el acústico El 25 de noviembre llega el Tour Para Mí de Concha Huica El 29 tendrá lugar la exposición de los 15 años del CEAR y el 30 de noviembre finalizará en el Teatro Juárez con el concierto de la Orquesta Sinfónica Directores e Instructores Orgullo Musical Guanajuato Es importante señalar que los únicos eventos que tendrán una cuota de recuperación son el de Diego Sigala y el de Concha Huica Además, Alexandra Vicencio y Ernesto Ayala se presentarán con un espectáculo literario musical al igual que Regina Orozco y también se realizará el 18º Concurso Municipal Tradicional de Baile de Huapango Huasteco Para El Salmantino y TV Guanajuato, Hilda Valdés